Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas a tardar Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor un adiós Por eso pido dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor un adiós Es tan solo decir la verdad Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor un adiós Por eso pido dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Y eso es amor Y eso es amor Quiereme así como te quiero yo Y eso es amor A toda hora, a cada momento Y eso es amor Eso es amor, eso es amor de verdad Y eso es amor Te quiero pa' mí, ven, dime que sí, nena Y eso es amor Dame tan solo un momento más Porque te quiero Y eso es amor Solo quiero decirte la verdad Y eso es amor Escúchame nena Eso es amor, amor Amor, amor Amor, amor Eso es amor, amor Amor, amor Quiero morir en tus cadenas Eso es amor, amor Amor, amor Contigo no hay llanto ni pena Eso es amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Dime que si no aguanto más Amor, amor Yo te brindo palabras del alma y del corazón Amor, amor Amor, amor Te veo obstinada En hacer tu maleta En borrar al marcharte Una vida completa En tirar tierra al fuego Por querer apagarlo En dejar nuestro mundo Y querer olvidarlo Se te ve decidida Y no quieres pensarlo Te encuentras herida y Te duele aceptarlo Oh, oh, oh Si tú no te fueras Si tú me escucharas Si a pesar de todo Tú me perdonaras Y me perdonaras Si no te marcharas Si tu comprendaras Si tu comprendieras Que rara es humano Si tu me creyeras Que yo aun te amo Si tu comprendieras Que rara es humano Y que yo aun te amo Si espinas de rosas ya jamás te hirieran Si el pasado triste desapareciera Si esas uves negras que empañan lo bello Se desvaneciera, se desvaneciera Se te ve decidida y no quieres pensarlo Te encuentras herida y te duele aceptarlo Si tu no te fueras, si tu me escucharas Si a pesar de todo tu me perdonaras, si me perdonaras Si no te marcharas, si tu comprendieras Que erraras tu mano, si tu me creyeras que yo aún te amo Si tu comprendieras que erraras tu mano, y que yo aún te amo Si no te marcharas, si tu no te fueras Si no te marcharas, si tu no te fueras Si tu no te fueras, si tu comprendieras Comprendeme, soy humano, no te quise hacer daño Te juro, nena, yo jamás te hirieran Si no te marcharas, si tu no te fueras Si no te fueras, si tu no te fueras Y te duele aceptarlo, nena Si tu no te macharas, si tu no te fueras Si tu no te fueras, no Si tu no te fueras, si tu comprendieras Si no te marcharas, si tu no te fueras No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mi desde pequeño, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso hay muchas cosas más Yo jamás lloré Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más Más que ayer Eh, 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 mamá Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más ¡Más! Es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Eres una bandolera Voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más Es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Eh, eh, tú ve ¡Ay! 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 El último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Me diste un abrazo Y con el rostro triste Me dijiste adiós No pude aguantarme No pude aguantarme Y al verte llorando Tuve que llorar Y pasaron los años Muchos, muchos años Y no sé dónde está No sé si eran tuyas No sé si eran tuyas No sé si eran mías Lágrimas probé Lágrimas amargas Que humedecieron mis labios Cuando te besé Y con voz quebrantada Y con voz quebrantada Me dijiste te quiero Y quise enloquecer Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca te olvidé Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca te olvidé Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa El último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar Y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa ¡Y sigue! La verdad es que la cosa se está poniendo seria ¡Juega serio! ¡Y sigue, sigue, sigo llorando! ¡Y sigue, sigue, sigo llorando! ¡Pepín! Lo que pasó, pasó La vida no es color de rosa Yo seguí mi camino Que amargo fue mi destino ¿Dónde estarás? Color de rosa Color de rosa No Lo que pasó, pasó La vida no es color de rosa Pasaron los años Muchos, muchos años Y te sigo queriendo La vida no es color de rosa ¡Oh, oh, oh, oh! La vida no es color de rosa Yo lloré, yo lloré Yo lloré Te digo yo lloré, nena Yo lloré Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Chuy chuy Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh I wanna love you For the rest of my life Te quiero tanto Justine Hey, have you ever tried Really reaching out to the other side I may be climbing on rainbow But baby, here goes Dreams there for those who sleep Life is for us to keep And if you're wondering what this song is leading to I wanna make it with you I really think that we can make it, girl I know you don't know me well And every little thing, only time will tear If you believe the things that I do We'll see it through Life can be short or long Love can be right or wrong And if I chose the one I'd like To help me through I wanna make it with you I really think that we can make it I really think that we can make it For those who sleep Baby, life is for us to keep And if you're wondering what this song is leading to Hey, I wanna make it with you 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 I wanna make it with you ¿Qué pretendes adueñándote de todo? Confundiendo el mundo entero Engañando a quien te quiere sin razón ¿Qué pretendes si has dejado en cada paso? Una huella que envenena Una hoguera que se nada a mi vivir ¿Por qué sientes tanto miedo si al teléfono voy yo? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? Casi puedo imaginar tu sonrisa igual que ayer Tus caricias, mi manera de perder Necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Vuelvo a creer que no hay razón para dudar de ti Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Más yo no sé qué puedo hacer Me acostumbraste a ti ¿Qué pretendes? Ocultando un pañuelo Lágrimas que irán al suelo Como todo lo que yo te he dado a ti ¿Qué pretendes? Este perfume de tu cuerpo Tiene aroma de otro cuerpo Si me callo es por temor Por Dios que sí ¿Por qué sientes tanto miedo Si al teléfono voy yo? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? No eres tierna como ayer No eres más que una mujer Confundida en las caricias de otra piel Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Más yo no sé qué puedo hacer Para dudar de ti Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer Me acostumbraste a ti Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte no puedo un poquito Te amaré de Nueva York a Puerto Rico Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte más y más No pretendas que no me quieres No pretendas que me amas Nena Música 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 Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Tu manera de acariciarme me rompe el coco, me tiene loco Necesito amarte Te prometo un amor con furia muy lentamente y poco a poco Necesito amarte Tu manera de amar tuve y de tu amor me acostumbre Necesito amarte Necesito amarte más Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Necesito amarte Estoy pensando en lo que me has dicho Y es lo que duele dentro de mi corazón No quiero creer todo lo que me dices Pero no puedo, no puedo, no puedo más Sentirme así ¿O es un juego? ¿O es amor? ¿Si es amor? ¿Si es amor? ¿Es un juego? ¿O es amor? Dímelo Dímelo Y tú me duro Y tú me atormentas con tus sentimientos Me manipulas Y me torturas con tus sentimientos Y me torturas con tus maneras Y tú me amas Y tú me atormentas con tus sentimientos Juego, juego, oh amor No juegues con mi corazón Juego, juego, oh amor Juego, juego, oh amor Dímelo de una vez, dímelo de una vez Juego, juego, oh amor Juego, juego, oh amor No me hagas sufrir más, no, más, no Juego, juego, oh amor Juego, juego, oh amor Oh, es un juego, oh amor Oh, es un juego, oh amor No juegues con mi corazón Dímelo Oh, es un juego, oh amor Si he de morir que sea de una pasión sin nombre Entre suspiros y sudores Ha de ser así Cabizbajo, aturdido Hecho todo un desorden Como un dios vagabundo y torpe Pero tierno al fin Pensándote aquí estoy yo Encadenado al amor Cambiándonos de nombre Cambiándonos de nombre Ven ah Ven grabamos el amor Ven ti a rodar por dentro de mí Ven grabamos el amor Hazme volar llorando por ti Ven grabamos el amor Si he de morir que sea, por donde nadie estorbe Ahogado de un amor sin nombre, ha de ser así Pensándote aquí estoy yo, encadenando al amor Cambiándonos de nombre Cualdos cobardes que se esconden en el ocaso de la noche Cualdos cobardes que se esconden hasta que todo acabe en mí Porque es insaciable mi sed por ti Ven, hagamos el amor, hazme estallar ardiendo por ti Ven, hagamos el amor, vente a rodar por dentro de mí Ven, hagamos el amor, hazme volar llorando por ti Es insaciable mi sed por ti Ay, por ti Ven, hagamos el amor Es insaciable mi sed por ti Ay, por ti Ven, hagamos el amor Encadenado tu amor Encadenado Encadenado y atrapado Encadenado tu amor Encadenado Me desespero, te necesito mujer Encadenado tu amor Encadenado 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 tu amor Encadenado Hazme volar por dentro de ti Me desespero, te necesito mujer Calenao Calenao